El peligro que ellos pueden tener es el mismo peligro que tienen, que son muy descuidados y se les meten a los vehículos, entonces con un tanque de gas montado, el accidente que tengan va a ser peor. Los altos precios de los carburantes han dejado un hoyo en los bolsillos de la población dominicana. Es por esta razón que los motoconchistas han optado por buscar una alternativa y así hacer frente al aumento de los combustibles con la instalación de gas licuado de petróleo a sus motocicletas. Tú sabes que en Huaricano hay mucho motoconchista y esto, él vino aquí y me dice, pero puede ser un buen negocito si a los motores se le puede poner gas. Digo, claro que a los motores se le pone gas. Digo, mira uno que nosotros tenemos con gas, lo veo funcionando, se interesó en eso y arrancó él con el proyecto. Pero la realidad es otra. Fernando Sued, experto en mecánica, explica los altos riesgos a los que se exponen quienes deciden implementar este sistema a su motor. Aquí el conductor de una motocicleta ni siquiera el casco protector utiliza. Imaginémonos cuando ese cilindro, ese tanque de GLP en una herramienta de dos ruedas que es una motocicleta, cuando hay un accidente siempre se ha dicho que el conductor es el chasis de la motocicleta. El piloto de un motor, de una motocicleta, es el chasis porque se cae y lamentablemente es uno que paga con el accidente. Pues en el accidente entendemos nosotros que habrá participación de ese cilindro, de ese tanquecito de GLP y lamentablemente será un poquito catastrófico. No obstante a los peligros que por sí solas representan las motocicletas, se le agrega el uso del GLP. La utilización de este combustible se ha incrementado entre los motoconchistas de Santo Domingo debido a que se trata de un proceso sencillo, según Nelson Gutiérrez, propietario del repuesto Nelson Autogás. Bueno, es una instalación normal, muy sencilla. Lleva una pieza que se llama un pulmón, se prepara un tanquecito de un galón, se le pone detrás del guardalodo, debajo de la parrilla. Más o menos donde le quede mejor, luego se le hace su protección. Por eso queda muy bien, no tiene ningún peligro ni nada de eso. La conversión de los motores de gasolina GLP cuesta alrededor de 18 mil pesos. Sin embargo, en algunos repuestos de Santo Domingo, el precio oscila entre 7 a 5 mil pesos, estos sin los equipos adecuados. En este orden, Zona 5 intentó contactar al representante de la marca Lovato en República Dominicana, Alberto Herrera, quien suministra las piezas a talleres para la instalación de este sistema. Y al igual que al propietario del repuesto chino Autogás, Winden Darío Melo, quienes se rehusaron a ofrecer declaraciones. No queremos ser pesimistas, pero dado la volatilidad del combustible, dado los controles de seguridad para esas instalaciones que se hacen en las motocicletas, lamentablemente cada vez que hay un accidente casi seguro va a cobrar una vida. Puro Martínez es motoconchista de los cuaricanos. Cuenta que la instalación de gas a su motor, hace más de un año, le costó 7 mil pesos. Lo que a juzgar por el precio, se puede determinar que esta instalación no contó con los estándares de calidad y seguridad recomendada por los expertos. Los pasajeros le han dicho que al principio le decían que era peligroso, pero los pasajeros nunca han tenido miedo. Los pasajeros ven un carro usando gas y ven un motel usando gas y ellos dicen ni nos pasa nada en el carro de gas, ni tampoco nos puede pasar nada en el motor de gas. Y cuando hay un escape, cuando hay una fuga de GLP, de ahí es donde tenemos la fácil incendiabilidad con que el GLP actúa y todos sabemos lo que hace el GLP cuando incendia. El GLP también tiene muchas desventajas con relación a otros combustibles y es la volatilidad que tiene. El GLP tiene 8 mil 700, 9 mil kilocalorías y eso lo hace de que con poca volatilidad haya incendios. Diferente a la gasolina y al gas natural, que tienden 7 mil 600, 8 mil kilocalorías y eso hace que su baja volatilidad necesiten muchos grados para poder incendiar, para poder quemarse. A pesar del inminente peligro que representa, este trabajador del motoconcho asegura no temerle al uso del GLP. No veo peligro, el mismo peligro que se ve en un carro, el mismo peligro que se ve en una fritura con una manguera, friendo frito de plátano, mollejita y cosita, y ya ni qué, que a la orilla de la calle, así mismo lo veo yo el motor de gas. Los que se dedican al trabajo del motoconcho no descartan la idea de hacer la conversión. El galón sabe que la gasolina está a 200 y pico el galón, entonces el gas está a 100 pesos, valería la pena trabajar con 100 pesos de gas y no 200 y pico de gasolina o más, quizá cuando viene a ver en gasolina. O sea, por eso me gustaría tenerlo instalado de gas. Si tuviera dentro de mis posibilidades sí, porque es una gran diferencia, el galón de gas 100 pesos y el galón de gasolina 200, 215 que está costando ahora mismo, saldría más económico y se vería más el beneficio. Sin embargo, dirigentes de la Asociación de Motoconchistas de Santo Domingo se oponen a la medida por considerar que se trata de una bomba de tiempo. Ellos lo estarán haciendo por alguna razón o por tratar de economizar, pero ellos no se han dado cuenta del peligro que ellos están cogiendo, que cualquier día se queda su familia sin su padre. Porque los pasajeros se montan fumando, fuman motoconchistas y tú con un tanque que le instalan adelante, eso es una bomba de tiempo. Con esto coincide Óscar Guillermo García, general de brigada del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Es utilizar en un vehículo donde la carrocería de ese vehículo sea la propia persona que lo conduce o el pasajero que lleva el motor es un peligro para nosotros inminente. Sin embargo, el jefe de bomberos asegura que no puede hacer nada para controlar el uso del gas en las motocicletas y sostiene que es una tarea de la Dirección General de Normas, Digenor, regular esta situación que a todas luces puede incrementar el número de accidentes de motocicletas, trayendo dolor, muerte y altísimos costos económicos para el Estado Dominicano.